Todos merecemos un lugar en donde poder amar, reír, cantar y soñar. Desde las montañas de los Andes hasta la isla Margarita, el lugar que me vio nacer y crecer está lleno de los mejores paisajes, de gente servicial y de la mejor comida del mundo. Al recordar mi niñez, me acuerdo de las reuniones que teníamos en la casa de mi abuela junto a toda nuestra familia. Las canciones que escuchábamos ahora tienen un nuevo significado para mí. Al estar lejos de mi tierra, la música me ayuda a sentirme en casa una vez más. Sin más preámbulos, con ustedes comparto una parte de mi hogar, Alma Llanera. La música me ayuda a sentirme en casa. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa y del sol. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la garza, 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 de la garza. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la garza, de la garza, de la garza, de la garza, de la garza. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la garza, 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 de la garza. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la garza, de la garza, de la garza. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador, soy hermano de la garza, de la garza, de la garza, de la garza, de la garza. Gracias por ver el video.